Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Rinosos, sean bienvenidos a esta página, Tics de Anatomía. El día de hoy les traigo el tema de los pulsos periféricos. Vamos a ver específicamente los pulsos a nivel del miembro superior. Espero que disfruten de este contenido y si les gusta, por favor, denle un like y comenten qué les parece este tipo de contenido. Vamos a comenzar con el pulso axilar. El pulso axilar, este es un pulso que se va a localizar específicamente a nivel del hueco axilar o en la axila. Este pulso axilar va a estar ubicando específicamente la arteria axilar. Recordar que la arteria axilar es la continuación de la arteria suclavia cuando pasa justamente acá el borde anterior de la clavícula. Esa es la arteria axilar desde acá hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Para ubicar ese pulso axilar vamos a colocar el brazo en un ángulo aproximadamente de unos 45 grados y vamos a colocar los dos dedos en el hueco axilar. Con la mano izquierda vamos a agarrar el codo para buscar la arteria axilar. Esa es la técnica que vamos a hacer para buscar ese pulso que es el pulso de la arteria axilar. La otra arteria que vamos a buscar es la arteria brachial. Vamos a tener dos lugares donde se localiza. Una es a nivel del conducto brachial y la otra es a nivel del pliegue del codo. Entonces en la zona media del brazo lo que vamos a hacer es que agarramos el antebrazo con la mano izquierda. Colocamos el antebrazo en extensión y vamos a colocar el dedo índice y el dedo mayor justamente en el conducto brachial. Recuerden que eso no está tapizado por una estructura como los músculos. Ahí lo que vamos a tener es una fase que es la fase brachial. Y ahí inmediatamente vamos a localizar el pulso de la arteria humeral o arteria brachial. Eso es uno de los lugares donde se localiza. Pero la gran mayoría de médicos van a localizar este pulso acá haciendo la misma técnica. Pero vamos a poner el codo semiflexionado. No tan extendido porque ustedes cuando están en extinción no lo van a localizar. Hacemos la misma técnica en vez de colocarlo en el conducto brachial lo colocamos en el canal bicipital medial. Que es el lugar donde está la arteria brachial junto con las venas brachiales y el nervio mediano. Justamente por donde pasa el paquete va con un nervioso del brazo. Vamos a palpar el tendón del músculo bíceps brachial. Inmediatamente usted palpa el tendón e introduce los dedos medialmente a este. Ahí tenemos ese pulso. Recuerden ese pulso ustedes lo localizan cuando van a colocar el brazalete del efitmomanómetro para tomar acá con el estetoscopio escuchar el latido de esa arteria. El otro pulso que tenemos aquí es el pulso de la arteria radial. Pulso de la arteria radial lo vamos a localizar justamente en dos lugares importantes. Justamente lo vamos a encontrar en el canal del pulso. El canal del pulso es el lugar anatómico que se localiza en el tercio distal del antebrazo o supinador largo y el tendón del músculo palmar mayor. Entre ambos tendones vamos a localizar el pulso de la arteria radial. Eso es uno de los lugares. El otro lugar es acá justamente en la tabaquera anatómica. Miren bien. La tabaquera anatómica es una depresión entre los tendones, el tensor largo y el tensor corto del pulgar. Ahí vamos a tener el pulso de la arteria radial también en la tabaquera anatómica. Recuerden que el pulso debe de tomarse con el dedo índice, el dedo mayor. Si usted toma el pulso con el dedo pulgar, ahí va a tomar el pulso de la propia arteria que está en el pulgar. Se llama así mismo, arteria propia del pulgar. Otro pulso que se va a localizar acá, este no es tan buscado, casi mente, pero todos los médicos tienen que saberse por lo menos este, que es el pulso de la arteria radial, canal del pulso. Acá vamos a buscar el pulso de la arteria cubital, justamente en el tecido distal del antebrazo, medialmente, y ese casi no se percibe porque va a estar un poquito más profunda la arteria cubital debajo del músculo cubital anterior, antes de penetrar el conducto del pisiforme o el conducto de bullón que se encuentra acá debajo. Miren acá, lo que le estuve mencionando para la colocación del efitmo manómetro, y cuando usted va a colocar el estetoscopio, justamente para buscar la arteria brachial, cuando usted infla su efitmo manómetro, usted tiene que escuchar ese latido de la arteria, la presión cuando va chocando con la pared de la arteria, usted lo tiene que escuchar en el estetoscopio. Cuando usted escucha ese primer boom, eso es la sístole, que cuando el corazón se está contrayendo, entonces las válvulas auriculoventriculares se cierran y las válvulas sigmoideas, que son las pulmonares y las aórticas, se abren, y ahí entonces presiona la sangre, la bombea, hacia las extremidades, cabeza y cuello, allá que usted escucha cuando esa sangre choca con la pared del vaso, eso es sístole. Bien, eso es lo que usted va a escuchar, y justamente se va a marcar en el efitmo manómetro, y marca un ejemplo 120 cuando usted escuchó, o 110, eso se llama sístole, que es la primera presión, y a la última, cuando la última que usted escucha, el último sonido, eso es diástole, por ejemplo, 120, y usted lo viene escuchando alrededor de 80 o 70, eso corresponde a la diástole. Espero que les haya gustado este video, señores, denle un like y compártelo con sus compañeros, colegas y amigos. Continuaremos haciendo más contenido de esta forma, para que ustedes puedan aprender un poquito más de la medicina. Nos vemos en la próxima, el doctora nos estuvo con ustedes. Bye.